Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Jessica y bienvenidos a este nuestro primer vídeo. En esta ocasión vamos a platicar un poquito de nuestra hoja de pino, en especial el pino moctezuma o también conocido como ocote. ¿Por qué de este? Bueno, porque este es el que tiene su hojita más larga, puede llegar a medir de 25 a 30 centímetros y en ocasiones puede llegar a 45, pero depende mucho del árbol. ¿Cómo hacemos nuestro proceso? Primero vamos a recolectar toda nuestra hojita, nosotros recolectamos la que el mismo árbol ya tiró, no le hacemos daño al árbol y después pasamos a procesarla. ¿Cuál es su proceso? Bueno, la ponemos a hervir con agua, jabón y un poco de cloro. El jabón que ustedes quieran puede ser en polvo o líquido, como ustedes prefieran. Alrededor de una hora a dos horas aproximadamente. Después vamos a pasar a quitarle su acícula. ¿Qué es la acícula? Pues ya le quitamos todo lo que es donde está pegadita la rama. Esa es la que le retiramos. Y ese es nuestro proceso. Recolectar, después hervir, procesarlo y por último ya está listo para empezar a trabajar. Otra cosa que también nos regala este hermoso pino es la variedad de colores en sus hojitas. Esto depende también mucho de la temporada en la que nosotros lo vayamos a recolectar. Hay veces que el árbol tira su hojita muy fresca y cuando lo procesamos queda un verdecito muy clarito o amarillo. En otras ocasiones el café puede llegarse a ser negro y la verdad es que se ve muy bonito. Aquí les voy a enseñar un cestito súper chiquitito. Podemos hacer cestos grandes, chiquitos, cuadrados, redondos, como nosotros queramos. Este tiene su trencita y este yo lo utilizo para poner mis llaves, pero ustedes le pueden dar el uso que ustedes quieran. Aquí tengo otro que este es en forma circular. También tiene su trencita, es un mini cesto. Está muy bonito la verdad. Queda bastante rígido, muy duro y pues es muy resistente. Si se cae no se va a romper. Y lo único que necesitamos para hacer estas hermosas artesanías son una aguja de preferencia sin punta y nuestro hilo omega nylon del número 2. Bueno, ustedes pueden utilizar el grosor que ustedes quieran. Este es el más delgadito. ¿Por qué utilizamos este? Porque este es muy resistente y lo que hacemos es jalar con fuerza para que nuestra hojita quede bien durita y pueda durarnos muchísimo más tiempo. Y eso serían prácticamente los materiales que utilizamos y también unas tijeras y un encendedor. Aquí les voy a estar dejando algunas fotos de lo que se puede hacer con esta hermosa materia. Esto es todo por el video de hoy. Lo hice con mucho cariño y espero que les haya gustado. No se olviden de seguirnos en nuestra red social y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!